¿Puedes explicar que es una persona trans? Trans de transa Hey banda que tal y bienvenidos a Diagnosis Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz Y este es mi canal para hablar de todo aquello de LGBT La vida LGBT y respondernos preguntas entre nosotros De qué chingados es ser LGBT y todo lo que se nos ocurra Hoy quiero hacer un video un poco diferente a lo que hago normalmente Porque quiero traerles a ustedes algo que he estado trabajando Por lo menos los últimos dos o tres meses Eso es algo que no he platicado mucho ni en redes sociales Ni en mi canal Pero encima de todo lo que yo hago, además soy conferencista Me llevan a lugares a dar pláticas, conferencias, capacitaciones Donde si bien me contratan mucho para que hable de tecnología, videojuegos O de estrategia digital En algunas ocasiones muy marcadas me dicen Ven y cuéntanos de lo LGBT Esta es una conferencia que he dado por lo menos seis veces ya Y que por lo general se lo presento a empresas Porque créanlo, no hay una cantidad de corporativos Sobre todo multinacionales que vienen con la duda de Oye, ¿quién nos puede enseñar acerca de cómo se convive con la gente LGBT? Entonces me llevan y yo me siento con los representantes De la comunidad LGBT de la empresa Quienes muchas veces se encargan de llevar gente que está trabajando Ahí en el corporativo para que yo les dé una plática Y hable acerca del tema Pero sobre todo ellos me puedan hacer preguntas a mí y yo responder Y en lo general me gusta acercarme con ellos Y darles como una suerte de motivo Del por qué se debería de darle respeto a una persona LGBT Digo, más allá de lo obvio y lo evidente Ser pinches buenas personas Esta es una plática que se llama Talento y etiquetas son ortogonales Y antes de que se enloquezcan con la palabra ortogonal Lo que quiere decir es que estas dos cosas no están relacionadas La ortogonalidad básicamente es un concepto matemático Que quiere decir Si puedes medir una cosa y ponerla en un eje Algo que no lo afecta se puede poner en otro Como cuando se habla de coordenadas que dice que tienes un eje X, Y y Z Tres ejes que son ortogonales Y si bien me encanta darle esta plática a novatos totales del rubro de lo LGBT Porque a veces hay unas cosas que dices ¿Es neta que no saben que esto está pasando? ¿Es neta que no entienden que esto es así? Pues miren, el tema es el siguiente Parecería que este año y el pasado muchas empresas se sumaron al rubro de apoyar lo LGBT En tinta se ve una cantidad de lugares y empresas Como de repente todo el mundo comenzó a cambiar su logo Para poner la bandera de la diversidad Que me parece espectacular y súper bonito Pero alguna vez se han sentado a pensar ¿Por qué chingados mi empresa? Que tiene lineamientos, formas y estándares tan estrictos Para su uso de logo de repente Tiene el uso de arcoiris en el logo Si hay tantas cosas de las cuales podemos abogar por un cambio Buscar una mejora Justo esta causa es la que nos hace cambiar el logo de la empresa Pues bueno, un modo de verlo es considerar lo complejo que ha sido para la comunidad LGBT Su situación de vida en una sociedad que no siempre acepta de gente como nosotros No sé si sabían que un 40% de la gente homeless en Estados Unidos se identifica como LGBT O que la tasa de suicidio si eres trans es de fácil siete veces la media nacional Consideren ustedes que la expectativa promedio de una persona transgénero en Latinoamérica es de 35 años Y esto solito debería ser motivo para que alguien diga Ok, va, me convences Voy a usar los recursos de mi empresa para apoyar este movimiento que quiere cambiar esta situación Pero seamos honestos, esto no ha sucedido Por lo menos de modos espectacularmente funcionales en los últimos 10 o 20 años Aunque la verdad es que admito que se ha mejorado De entrada ahí les dejo esta edad Por mero estrés de llevar una vida LGBT en el closet Porque mi empresa no permite que yo viva abiertamente LGBT Se han tomado cifras y estadísticas que encuentran que hay hasta un 30% en pérdida de productividad Porque no me dejen decir que soy LGBT Un ejemplo, si tú eres gay, no le has dicho a tu jefe Y resulta que hay una reunión de fin de año donde van a ir todos los empleados Tienes una de dos opciones O le dices a tu novio que no vaya Que evidentemente eso va a acabar en problemas O simplemente no vas tú Lo cual también puede tener complicaciones dentro de lo laboral Si tú eres una mujer trans que vive en el closet Que no le quieres decir a nadie en su empresa que es trans Vas a ir bajo el pánico de Si digo eso y si sobresalgo a lo mejor me descubren Puede que tenga una situación de índole de medicina de lo trans Que si yo le llego a decir a la gente en el trabajo Va a ser problema y se van a dar cuenta Y entonces por consecuencia Si tú estás en el closet te la pasas siendo menos Y ese ser menos se puede medir Digo también toman en cuenta que hay medidas de pérdida de productividad Por gente que está realmente estresada en su trabajo Hay gente que en su trabajo no tiene la mente en paz No está trabajando de lleno Si tú te acabas de divorciar Si tus hijos están teniendo alguna complicación Esas cosas importan y más en corporativos Pero a mí me gustaría más bien sacar a relucir esta historia Que si bien es potencialmente falsa o falsísima Y ya saben que luego aparece en BuzzFeed Que se comprueba que nunca sucedió La historia va así Se trata de una conferencia que da Bill Gates en Arabia Saudita Donde él llega y durante la plática Que está segregada por géneros Un estudiante de la audiencia le dice Señor Gates ¿Cree usted que algún día Arabia Saudita va a ser país líder? A lo cual él se voltea y les dice con la mano en la cintura Miren, siempre y cuando usted le estén bloqueando el acceso laboral A la mitad de su población Evidentemente no Y lo mismo aplica para lo LGBT Según las medidas más conservadoras De cuánta gente LGBT hay en México Igual te topas con que por lo menos El 10% del país pertenece a las poblaciones LGBT Más o menos 15 millones de personas LGBT Viviendo en México nomás 15 millones de personas es la población adulta de Chile Creo que es como tres veces Uruguay Es una cantidad de gente que si le diéramos razón a los conservadores Que no quieren compartir el país con la gente LGBT Técnicamente es decirle a 15 millones de personas Vete a otro lugar Son 15 millones de personas con quien compartir el país Lleva una vida laboral 15 millones de personas capaces, creadoras, innovadoras 15 millones de personas Que si tú excluyes del ámbito laboral Evidentemente resultaríamos en una pérdida económica inmensa para el país Entonces ahí de entrada también hay una medida de pérdida de dinero Por no darle chance de vivir y trabajar a una cantidad inmensa de personas Que igual ya están en el país El tema es que si bien tenemos que comenzar a aprender A convivir nosotros en sociedad con todo aquel que sea diferente Porque ahorita estamos pasando por un problema muy cabrón Acerca de quién puede decir qué, cuándo y dónde Hay un movimiento por el Frente Nacional por la Familia Que no hace más que decir que solamente puedes tener Una sexualidad y una identidad de género Mientras tanto que nunca se les olvide Que lo que busca el movimiento pro LGBT Y el movimiento de la diversidad Es unirlos a todos Dentro de la base que todos somos diferentes Y no pasa nada Eso quiere decir que el movimiento de la diversidad Debería de permitir gente Que no está en el rubro de la diversidad Gente aliada Y vaya sorpresa Hay hasta bandera de aliados LGBT ¿Quieren más motivos? Ahí les va Cada vez que se corre a una persona LGBT de una empresa Hay un costo de recontratación Entiéndase Si ustedes despiden a una persona LGBT de la empresa Pues hay que pagar por buscar a alguien que reemplace a esa persona Y cuando llega hay que pagar por recapacitarlo Para que pueda llevar al trabajo a la persona que despidieron Que en el caso de un despido por homofobia o transfobia Quiere decir que esa persona era capaz de llevar a cabo su trabajo Solo no me gustó lo que se pone para ir a la oficina O sea, técnicamente es un gasto innecesario Y afortunadamente en el caso de empresas que publican su información financiera Y llevando encuestas acerca de gente que ha salido de sus empresas O ya de plano demandas por despido con discriminación Se puede hacer un estimado de cuánto dinero se está gastando A nivel empresarial en el agregado Para reemplazar a la gente LGBT que se está corriendo de sus empresas Y es un chingo de dinero Esto que les estoy mostrando acá es un estudio de una organización Que se llama OutNow Que se llama LGBT 2030 Que busca compilar toda esa información de despidos y recontrataciones Por una cantidad de empresas Y que toma en cuenta una cantidad de gente encuestada Para llegar a una cifra para México De cuánto nos vale permitir que exista la discriminación laboral Y se topan con una cifra impresionante De 420 millones de dólares en pérdidas al año Por despedir gente LGBT de su trabajo Y no solo eso, encuentran que menos de un tercio de las personas Que están en el ámbito laboral se sienten cómodos con decir abiertamente Que están llevando una vida LGBT Entiéndase que añadiendole al costo de despedir y recontratar gente El 70% de la gente que está trabajando en sus empresas Está potencialmente trabajando a media maquinita Porque no pueden vivir abiertamente su sexualidad Y yo sé, yo sé que en este momento está la pregunta de ¿Yo por qué le tengo que decir a mi jefe que soy gay y con quien salgo? Porque justo con este tipo de estudios es que sale a luz Que la gente que vive con una vida abiertamente LGBT Se representa de modos más decididos en lo laboral Si hay mejoras en productividad Y es que vuelvo a repetir Si tú estás trabajando con miedo de me van a encontrar Vas a entregar un tantito menos Vas a compartir un tantito menos Otras cosas bonitas que nos podemos topar en el estudio de OutNow México de hecho no es el país donde la gente menos sale del clóset En su ámbito laboral Otro dato a la pregunta ¿Ha escuchado usted algún comentario homofóbico en su espacio laboral? La mayoría de la gente que responde la encuesta desde México dice No, pero hay países donde es aún más relax que México Luego le estudias un análisis de cuál es la percepción De que vas a tener problemas y complicaciones Si sí dices en tu trabajo que eres una persona del ámbito LGBT Según a qué letra perteneces Y no debería llegar como sorpresa que la gente está convencida Que el clóset más complejo para romper en el ámbito laboral Es el clóset de la gente trans Pero por ejemplo a mí me sorprendió Que las mujeres lesbianas son quienes se sienten más cómodas De decirlo en el ámbito laboral Ahora consideren que este tema Que estamos perdiendo productividad y dinero Por vivir estresados en el ámbito laboral No es algo explícitamente LGBT Hay una cantidad de estudios que lo miran Y por lo general se topan con que estas son las causas Cuando algo te sucede pero no lo puedes compartir Ni trabajar en tu ámbito laboral Entras en una cosa que se llama el presenteísmo Como dice el chiste que son las cajeras del Oxxo Vivas por fuera muertas por dentro Básicamente vas a trabajar Pero estás por estar Y en la gran mayoría de los estudios que miden ese tipo de fenómenos Se habla de algo que se llama el estar desvinculado Es sumamente importante para el ámbito laboral Estar conectado con la gente con la que trabajas Estés donde estés Es parte de tu vida Porque además si bien Y esto es sumamente importante para el ámbito corporativo Consideren esto Si se pudiera saber que una persona es abiertamente gay A la hora de la contratación Toda persona que haya salido de un clóset Por la mera logística de lo que es salir del clóset Técnicamente ya es una persona líder Y aguantenme con esta Lo que quiero decir es Una persona que fue capaz de decirle a sus papás O a la sociedad o a sus amigos Te vas a la chingada Porque yo voy a ser quien quiero ser Claramente va a tener la capacidad de decirle a su jefe Eso que estás haciendo no es O eso que estamos tratando de trabajar A lo mejor no va a funcionar Cosas que se piden de la gente Que está en el ámbito de liderazgo de equipos O sea, la gente abiertamente LGBT Debería de ser más buscada por empresas O sea, bajo esta óptica Salir del clóset es un plus en tu curry Pero sí entiendo lo incómodo que puede ser Preguntarle a alguien a la hora de la contratación Si es gay Otro por el cual si ustedes quieren saber Si alguien es LGBT Lo que hay que hacer es fomentar Que la persona lo diga por su propia naturaleza Los invito a que consideren dejar una bandera LGBT En su zona de trabajo Sean parte del movimiento o aliados La idea es de cierto modo Bajarle las barreras y el estrés a la gente Que ya es LGBT en la empresa Si supieran la cantidad de veces Que me he topado con que alguien que es gay Luego de que por fin lo comenta Resulta que se encuentra con que Dos de sus tres compañeros de zona También son gays ¡Es absurdo! Pero es algo que les prometo Que si se fomenta Genera un ámbito laboral Que no habían tenido antes Esto, ojo, les va con el doble de importancia Si ustedes trabajan en el ámbito de lo creativo Porque un creativo Que tiene la cabeza ocupada En todo tipo de cosas Menos en su trabajo creativo Se los prometo Que va a hacer entregas de huevo Y no se les olvide Que cuando digo creativo También puede ser gente Que está haciendo trabajo muy complejo En el rubro, por ejemplo, de contabilidad Que requiere que se sea creativo Así esté trabajando con números De hecho, los espacios laborales Y de estudio Que más fomentan El mostrar la diversidad Por lo general Trae una correlación altísima Con los espacios Donde hay más innovación Y es que si queremos mejorar Nuestras empresas Para que de cierto modo Podamos crear un espacio Bueno y bonito Para la diversidad Vamos a impactar No solo a la gente LGBT Este tema Que podemos trabajar Con cualquier persona Sin importar su apariencia Y a sus modos Va a impactar también A la gente que viene Del rubro de discapacidad O gente que viene Con un rubro social diferente Indígena y demás Porque si algo aprendido Entre mi vida LGBT Es que la gente Se agarre las estupideces Más pequeñas Para discriminar A sus compañeros No tiene que ser Que porque es gay Puede ser solamente Que porque compro un teléfono Que es de una marca Diferente al que yo tengo Y de nuevo Estas cosas impactan Hay que enseñar A valorar las diferencias Y a construir Sobre como yo No soy como tú Entonces bueno Guardemos eso por ahí Y me quiero desviar Dos segundos Para hablar de un tema En particular Que también puede estar Muy presente Pero Ofelia En mi empresa Ya tenemos todo Lo LGBT solucionado Y un equipo de diversidad Y todo está en orden Y una cantidad De casas espectaculares Que te queremos compartir Chingón Pero hay una cosa Que igual quisiera presentar Porque si bien Es parte de la plática También es algo Que hay que tener en cuenta A la hora de trabajar La diversidad Hay gente que es muy agresiva Para perseguir La justicia social Eso que están viendo Es una sonda Que se llama Filae Que aterrizó En un cometa Por medio de un proyecto De la ESA Para lanzar Una sonda espacial En un cometa Para tratar de estudiarlo Nomás quiero que dimensionen Que el logro científico Acá es básicamente Golpear lo que están dando A la velocidad De una bala Con otra bala En la mitad del espacio Sin poderlos controlar En tiempo real Un logro espectacularmente bonito Y el día que como humanidad Celebramos este logro Van los medios de comunicación Corriendo a la agencia espacial europea Y se topan con este personaje Este es Matt Taylor Un físico con doctorado En magnetohidrodinámica Y Matt Taylor tenía un problema No llenaba el estándar De belleza del científico Al que estamos acostumbrados a ver Sobre todo en el cine Pero la banda se subió a su caballito De ¿Cómo puedes denigrar a las mujeres? De ese modo ¿Qué no ves? Que no hay mujeres en ciencia Por machos como tú La presión por satanizar Al pobre de Taylor Fue tan grande Que en su próximo reporte De estatus de la misión Él se avienta Para responder una pregunta No sin antes Dar una pequeña explicación De qué fue lo que pasó Y donde llora profundamente Por cómo él hirió sensibilidades Donde claramente demuestra Que lo que estaba pasando aquí Es que medio planeta Sobre reaccionó a la situación Si bien entiendo Que hay que crear una cultura sana Para la gente Dentro del ámbito de diversidad Y que este tipo de presentación Puede a lo mejor ser un poco dañina Puede ser un poco contraproducente Contra esa misión Desde su mera actitud En la primera entrevista Yo tomé como a mi propio criterio Que él no lo estaba haciendo Por querer denigrar a la mujer Entonces tenemos un problema Porque toca de cierto modo Abogar por la persona Que está haciendo actividades rudas En contra de la diversidad Según Y esto es algo Que a nivel empresarial Va a tocar aprender A negociar Cuando le damos la razón A la persona Que no está en pro de lo LGBT Y cuando se le da la razón A la persona Que sí lo está Técnicamente Debería ser un siempre de cajón Lo difícil aquí Es que aparte de trabajar Una cultura de inclusión Debería de trabajarse También una cultura de criterio Para que la gente sepa Que es un insulto Y que es un desliz Porque mira El nombre de esta plática Es que el talento Y la etiqueta son ortogonales Es muy evidente Que Matt Taylor Es una persona muy talentosa Pero su etiqueta No va asociada Con el estereotipo Y ahí queda la pregunta ¿Por qué chingados Estamos obligando A que la gente se presente? Siento yo que en una situación Muy utópica La gente debería estar trabajando En su espacio Por lo que es capaz De hacer por la empresa No por cómo se puede vestir Existe un discurso Que siempre me ha parecido horrible Que busca atacar el tema De la diversidad Por medio de borrar las etiquetas O sea Todo esto es súper complejo Y requiere de pensar Y trabajar el músculo De la diversidad Y la tolerancia Quitar las etiquetas No es la solución Al problema de la diversidad Eso es enfrentar el problema Por medio de ignorarlo Del total El discurso tiene una muy buena intención Es ya no nos preocupemos Todos somos humanos Pero hey Porque alguien tenga problemas Con que yo soy trans Yo no voy a dejar de decir Que soy trans Ahora de repente No soy Ofelia Pastrana Humana Las etiquetas son muy útiles Son descriptivas Hay una cantidad de etiquetas Que usamos a diario Y que no levantan Ni siquiera un parpadeo De la persona que la recibe Como estudiante Abuelo Mexicano Si vamos a enfrentar La diversidad Dentro del rubro De lo laboral Hay que ser un poco más listos Que decir Mejor no usen etiquetas Y ya no Que piensenlo así Es como decir Mira Puedes ser gay Todo lo que quieras Pero no lo muestres Ok Si de eso se tratan Las marchas De mostrar Y de vivirlos Y de entender Que si yo soy de un modo Si yo vivo mi vida de un modo Mi compañero de enfrente No la tiene que vivir así Uno de los mensajes Más difíciles Que existen Dentro de la diversidad Es que si bien Hay una cantidad de cosas Que no nos gustan Hay que permitirlas A cambio de que esa persona Me permita ser yo Lleva a un nivel más funcional En vez de tolerar a la gente Deberíamos de practicar El respeto mutuo A base de que somos Muy diferentes A lo mejor Ahí ser personas Completamente distantes En nuestra representación De género De sexo O ideal de vida Puede que más que destrozando Como dice la gente Que está en contra de la diversidad Nos va a acabar nutriendo Porque aprendemos De todo lo nuestro Y aprendemos De todo lo del compañero En fin Ahí les van Algunas ideas De prácticas Que hago yo Dentro de lo laboral Por lo menos En el espacio organizacional Para lidiar con el tema De diversidad Que espero les sirva Pero que no se les olvide Son ideas Ofelia Yo soy física No soy psicóloga No tengo preparación Para esto Sino simplemente Vengo de la observación Herramienta número uno De Ofelia Para el tema de diversidad Y para saber Si lo que tenemos En nuestras manos Es un problema Una complicación Un buen chiste Un mal chiste Muchas veces Nos enfrentamos con un caso Donde si bien Para una persona Es ofensiva Para otra persona No Y hay que sentarnos A pasar juicio De la vamos a armar De pedo por esto Yo le llamo Esta herramienta El cambio de etnia Porque básicamente Muda la complicación De una minoría A otra Y en ese cambio Capaz te es más fácil Saber si lo que se dijo Fue ofensivo Y ahí podrá saber Si hay que pedirle reparaciones A las personas involucradas Ahí les va Hagamos el ejercicio Este es un caso real Alguien que me escribió Un mail donde me preguntaba Oye estoy teniendo Una discusión Con mis amigos En WhatsApp Donde ellos publicaron Un chiste en un grupo Y a mí me sonó Que era ofensivo Ellos dicen Que no era ofensivo Que era humor Que era buen humor Y que no debería Andar quejándome Por este problema Así que Ofelia Ayúdame ¿Es ofensivo O no es ofensivo Este chiste? Se los leo Y luego hacemos El ejercicio De cambio de etnia Y ustedes me ayudan A decidir Si luego del cambio Les parece ofensivo O no Este pasado 11 de marzo Un grupo de motociclistas De Aguascalientes Viajaban hacia el sur Por la carretera federal México 45 Cuando vieron a una chica A punto de saltar Del puente San Miguel Octopan A la altura de Celaya Guanajuato Así que se detuvieron Jorge Su líder Un hombre corpulento De unos 40 años Se bajó de su Harley Caminó entre un grupo De personas que miraban Atónitas Ignora al policía federal Que estaba tratando De convencer a la chica Y dijo Dirigiéndose a ella Oye Preciosa ¿Qué estás haciendo En esa barandilla? Y ella contesta Entre lágrimas Voy a suicidarme Aunque no quería parecer Sentimentalista Jorge tampoco quería Perderse esta oportunidad De convertirse en alguien Importante Así que le pregunta Bueno Antes de saltar cariño ¿Por qué no le das a Jorge Tu último beso? Ella sin vacilar Se recostó sobre la barandilla E hizo precisamente eso Y fue un beso largo Profundo Prolongado Seguido inmediatamente Por otro beso Aún mejor Después de que ambos Quedaron sin aliento Los compañeros motociclistas De Jorge Los espectadores E incluso el policía Le dieron su aprobación Levantando el pulgar Y Jorge entonces dice Wow Esos fueron los mejores besos Que me han dado en mi vida Tienes un talento Que estás desperdiciando Muñeca Podrías ser famosa Si viajaras Aquí En mi moto Conmigo ¿Por qué te estás suicidando? A lo cual ella dice A mis padres No les gusta Que me vista de mujer Todavía no está claro Si ella saltó O si la empujaron Hashtag policía federal Ok Ahora Hagamos el ejercicio De contar El mismo chiste Pero con una etnia Diferente Ahí les va El pasado 11 de marzo Un grupo de motociclistas De Houston, Texas Viajaban hacia el sur Por la autopista Cuando vieron a una chica A punto de saltar De un puente Al lado de la carretera Así que se detuvieron John, su líder Un hombre corpulento De unos 40 años Se bajó de su Harley Caminó por entre Un grupo de personas Que miraban atónitas Ignoró al policía Que estaba tratando De convencer a la chica Y dijo Dirigiéndose a ella Oye Preciosa ¿Qué estás haciendo En esa barandilla? Ella contesta Entre lágrimas Voy a suicidarme Aunque no quería parecer Sentimentalista John Pues tampoco quería Perderse esta oportunidad De convertirse en alguien Importante Así que preguntó Bueno Antes de saltar Cariño ¿Por qué no le das A John Tu último beso? Ella Sin vacilar En lo absoluto Se recostó Sobre la barandilla E hizo precisamente eso Y fue un beso largo Profundo Prolongado Seguido inmediatamente Por otro beso Aún mejor Después de que ambos Quedaron sin aliento Los compañeros motociclistas De John Los espectadores E incluso el policía Le dieron su aprobación Levantando el pulgar Y John dice Wow Esos fueron los mejores besos Que me han dado en mi vida Tienes un talento Que estás desperdiciando Muñeca Podrías ser famosa Si viajaras en mi moto Conmigo Pero ¿Por qué te estás suicidando? A mis empleadores No les gustó Que sea mexicana Todavía no está claro Si ella saltó O si la empujaron Hashtag Highway Patrol No está muy cabrón Cada que le presento esto A alguien Sobre todo en México Saltan con Wow No manches Si tienen toda la razón No es un chiste Del cual yo me andaría riendo Como estamos acostumbrados A burlarnos De la gente travesti Y dentro de la misoginia De burlarlos De los hombres afeminados La primera versión Pasa como un chiste Normal Honestamente En lo personal Me parece que es un chiste Que no tiene comedios Es muy malo Pero ante la pregunta Que si es ofensivo Creo que se saca a relucir Cuando usas una etnia Con la cual Más gente Se relaciona Que el ser una mujer trans Que se quiere aventar De un puente Herramienta número 2 Hay que tener representación Si hay una persona gay En la empresa Que le guste Y que lo viva Y que traiga mucho orgullo De su estilo de vida Su forma De su novio De con quien quiere estar Y como se quiere relacionar Ponerlo al ojo público Puede ayudar mucho Para suavizar Una cantidad de las cosas Que lo hacen complicado Para la gente Que no lo quiere decir O que no se siente a gusto Entiéndase Y apliquemos el cambio de etnia Si tú estás en una oficina Que está llena de hombres Que se la pasan Haciendo chistes De las mujeres Y como son inferiores Y de repente Un día llega una nueva socia A la empresa Que resulta Que es una mujer Se los prometo Que esos machos remachos Le van a bajar de huevos A su discurso Y a lo mejor Se controla un tanto El zoológico ¿Por qué? Porque la ven ahí A ella Y la tienen presente A la hora de hacer Este tipo de chistes Imagínense que no llega una mujer Sino que llegan 10 mujeres Dos personas gay Una mujer trans Y digamos que tres personas Que son de raíz indígena Es muy probable Que cambie el tono Y la comunicación En este espacio laboral Ojo No estoy diciendo Que se acaben los chistes Y el humor Simplemente estoy diciendo Que cuando todo el mundo sabe Que hay otros grupos Para tomar en consideración Cambia la comunicación De modos Que siempre van a ayudar A la diversidad Que de paso ayuda A que la empresa Sea más productiva Que de paso ayuda A que la gente Sea más creativa Que de paso ayuda A que más gente viva En un espacio más feliz Se quejaron de a madres Cuando anunciaron Que iba a haber Una Ghostbusters Con mujeres Porque aparentemente Eso iba a arruinar La niñez De muchas personas Y demás Les dejo nomás Un mensaje Que se publicó En redes sociales De una de las actrices De Ghostbusters Cuando de repente Ya comienza a notar Que hay una cantidad De niñas chiquitas Que se están disfrazando De sus heroínas Para representarse Como niñas empoderadas Luego hay una historia Muy bonita Que Diego Luna publicó Que una chica comentó En redes sociales De cómo fue con su papá Al cine Para ver la nueva Star Wars Y lo ve a él Como protagonista Pero ojo Hablando con un acento Mexicano pesadísimo Piensen en esto El güey es actor Pero de repente Sale su acento mexicano Dentro del malinchismo Mucha gente estaría dispuesta A decir Qué feo que suena Que alguien hable inglés así Pero esta niña Comenta de cómo su papá Inmigrante mexicano A Estados Unidos De repente se voltea Y le dice Oye espera Ese güey está hablando inglés Con acento mexicano Como yo Y le dice Sí papá Y tiene un papel Protagonista en la peli Sí papá Momento en el cual Su papá se pega a la película Con una alegría inmensa De que alguien Como él Está llevando un papel Importante en el cine Es sumamente importante Verte representado Te enseña a soñar Ver gente que está Más o menos Por tu camino de vida Haciendo cosas Que tú algún día A lo mejor quisieras hacer O por lo menos Que te rasca ese músculo De lo aspiracional Del otro lado No tener representación Puede ser un problema inmenso Porque ahora resulta Que no solo está lidiando Contra tus demonios interiores De cómo hago yo Para salir adelante Sino que encima Eso no tiene referentes Entonces te puedes justificar Con la mano y la cintura Que nunca vas a poder salir adelante A menos que cumplas Con un estándar de belleza Completamente imposible Como lo puede ser Por ejemplo Tener un color de tez diferente Qué cruel que es Que exista gente famosa gay Que nos diga que son gay Justo comunicando Que si quieres ser famoso No puedes ser gay Herramienta número 3 Y lo más evidente En el espacio laboral Es siempre poder tener Buenas líneas de comunicación Para por lo menos Denunciar o comunicar agravios Pero ojo Estas líneas de comunicación Ojalá también pudieran Resaltar lo positivo Entiendas Si a alguien le pasa algo Debería existir algún modo Que le pueda decir A algún jefe Oye me están diciendo esto O me está pasando de aquello Y puede ser una complicación No estoy a gusto Antes de que las cosas Realmente exploten Una vez me hablaron De una empresa De tecnología muy grande Para decirme Nos acabamos de percatar Que no tenemos A ninguna persona gay En la empresa Estoy hablando De una empresa Que tiene miles de empleados Por lo cual yo me voy Y les digo Compadres Es muy evidente Que si tienen gente gay En la empresa Solamente que su empresa No tiene una cultura Puede ser muy dañino Para cosas que no tienen Nada que ver Con lo de la diversidad Que si bien consideren Que por algún motivo La gente insiste Que te tienes que vestir bien Para poder trabajar bien Y rara vez tiene algo que ver Si bien entiendo Porque hay que mantener Algunos estándares De presentación Se los juro Que si un güey Tiene cabello largo No va a ser que piense menos Que si alguien se tatúa No quiere decir Que el coeficiente intelectual Se le sale por la tinta Que es estar bien presentado Quien pone esas reglas Porque tienen que ser tan estrictas Las respuestas a todas esas preguntas Siempre resultan ser estupideces O cosas que a lo mejor Hicieron sentido en su momento Hace 100 años Estamos lidiando Con un problema cultural De algo que se nos enseñó Que está ahí Pero que rara vez Comprobamos el por qué Esa es una caricatura Que traduce hace mucho tiempo Que si bien puede ser Muy controversial Porque habla de cómo La gente la predispone Los juguetes Con los que juega Cuando son chiquitos Dice una pequeñita verdad Acerca de cómo Cuando somos chiquitos Se les dan juguetes De naturaleza muy ingeniería A los niños Y juguetes de naturaleza Muy fantasiosa A las niñas Y luego nos aprendemos De por qué no hay niñas ingenieras Digo Conozco lo que quieran En ingenieras Que igual jugaron Con muñecas de pequeñas Pero el punto aquí Es muchos padres Que de entrada Le asignan el rol A sus niños Y deciden por ellos Qué van a hacer Y les ponen presiones Que ellos luego sienten Que tienen que cumplir Y si algún día Vayan ellos a romper ese molde Vamos a acabar En todo tipo de problemas Y ni siquiera entrado Al tema de papá mamá Soy gay Entonces nada más Para recalcar No hay absolutamente nada Que compruebe Que cómo te presentes Y quién eres Y qué color de piel tengas Y qué identidad de género Y qué identidad sexual Traigas Importa a la hora De medir tu productividad Y tu capacidad Y tu talento O hasta tu disposición laboral El talento Y la etiqueta El cómo se presenta La gente Son ortogonales La una no impacta La otra Con una excepción La gente Que juzga A los demás Activamente Hacen que la gente Sea menos productiva En el ámbito laboral Esto representa Un buen de pérdidas financieras Y esfuerzos malgastados Que además Se pueden medir Y encuentran Que México solito Está perdiendo dinero Por los cientos De millones de dólares Por permitir una cultura Que no sea de entradita Pro LGBT plus Esto es Querido empresario Jefe de negocio Si usted Está juzgando A sus empleados Por con quién Se quieren acostar Y con quién Quieren salir en la noche De cierto modo Le está cerrando la puerta Tanto a gente capaz Y talentosa Como a un mercado Rosa inmenso Que representa Una cantidad financiera Inmensa Y pues ¿Qué es eso El motivo por el cual Estamos haciendo negocios? Si no vamos a cuidar A la gente LGBT Porque hay que ser Buenas personas Que eso debería De ser motivo Por sí solito Cuidemos el rubro De diversidad Porque implica pérdidas Tanto para el ámbito laboral Como para el desarrollo Mismo del país Y su economía Y si eso No les parece motivo suficiente Les dejo otro La gente LGBT Se topa con dificultades En todas las esquinas Casi casi Que desde el momento Que salen del clóset Con ellos mismos Entiendes Hay que lidiar Con que hay padres Que te la hacen difícil En la prepa En la universidad Capaz y luego Te dan lata Para rematar Si quieres buscar trabajo Resulta que habrá Todo tipo de problemas Por cosas tan tontas Como que alguien Se puso una corbata rosa A la hora de ir A la entrevista laboral Eso quiere decir Que la gente Que salió del clóset Y que vive vidas Abiertamente LGBT Ha logrado sobrepasar Decirle a la sociedad A sus amigos A sus parejas Y a sus padres Cómo van a vivir A su gusto A su diseño Y con su deseo Por enfrente La gente abiertamente LGBT Tiene una altísima tendencia A ser gente líder Y capaz Por lo menos Comparado con la gente LGBT Que está en el clóset Y eso debería De ser valorado A la hora de contratar A una persona Que nunca se les olvide Que sea lo que se maneja En la comunidad LGBT Es la resiliencia Que a nosotros Nos han dado Todo tipo de golpes En la vida Por una cantidad De situaciones Y acá queremos estar Con ustedes En su ámbito laboral Tenemos aguante Porque si bien Si algo que aprendes Cuando vives la vida Dentro de la diversidad Es que el talento Y la etiqueta Son ortogonales Cómo lo ven ¿Les gusta? Estas son las cosas Que cuando presento En empresas Les encanta escuchar Porque sale una cantidad De dudas De wow Nunca había visto Lo LGBT Desde ese punto de vista De este ángulo Y para mí técnicamente Es una conferencia De obviedades Cosas que para mí Son de O sea güey Es neta que tengo Que explicar esto Sí, sí es neta Que hay que explicarlo Porque hay gente Que no lo tiene presente Pero bueno Vámonos a las preguntas Hey gente Gracias por ver mi video Hasta acá Este video en particular Es una plática Que da una cantidad De lugares Y la verdad Es que le sigo moviendo Pero me gustó Dejarlo para YouTube Quise a ver Grabarlo Porque muchas veces Voy y lo presento En una universidad O en un espacio laboral Empresas muy grandes A veces Y acabo y digo Güey Esto no debería ser algo Que se da solo en privado Para como un grupo selecto De personas Si bien me pagan por eso A fin de cuentas Es información Que me gusta compartir Y que he desarrollado Gracias a cosas Que se hacen Y se trabajan En este canal Entiéndase Ustedes mismos Me dicen Estas cosas Que luego yo las aterrizo Y pues voy Y las doy En una presentación En fin Tengan en cuenta Que todo este contenido Es mutante Yo le sigo moviendo Le sigo añadiendo Y si vieron algo Que creen Que no está bien O que no se comentó bien O que no se comunicó bien O que no se dijo bien Esas cosas Pues aprecio cualquier feedback Y si no Miren Me encanta hablar De este tema en particular Yo sé que no es lo mío Todo este canal No es lo mío Yo hablo de tecnología Y videojuegos Y soy presentadora Y estoy en tele Haciendo otras cosas La verdad es que Siento yo que Es criminal Andar por la vida Sin compartir este conocimiento De lo LGBT A la gente Que honestamente No lo sabe Una de las cosas Que más me comentan Cuando llego con esto Cuando lo presento En empresas Estas cosas Cuando llego con esto Es que Pues la gente No está enterada Y muchas personas Lo toman como un crimen No es como de No puedo creer Que mi jefe No supiera lo que Güey Yo no supe hasta los 28 Y hay un chingo de gente Que si no los expones Al tema La neta Tampoco se tiene Porque cruzar por tu camino La vida LGBT Con todas sus letras Hace sentido Yo creo que Hay mucho Que trabaja en el rubro Educación No solo de lo LGBT Hay muchas cosas Que sería espectacular Que todo mundo aprendiera Por su propio impulso Y su deseo Y en fin Pero yo siento Que como generación Y porque eso Nos enseña la prepa Pues nos tocó Enseñárselo a todo el mundo Porque saben que Nosotros mismos Nos los estamos enseñando Entre nosotros mismos Cuánta gente gay No sabe lo que es ser pansexual Cuánta gente pansexual No sabe que Pues que no importa Si tú eres pansexual o bisexual Igual el punto puede ser No es como Hay tantas Como minucias Y temas pequeñitos Acerca de lo identitario Que en últimas Todas le rascan A gente que no quiere trabajar Salirse de su tribu Por ejemplo Cosas así No como de A mí no importa Si mi amigo me dice Yo acepto todo No Yo quiero salir con cualquier persona Y me vale madre Si no sé qué Pero De paso me dice Y no soy pansexual Ni bisexual No Es como Pues sería técnicamente Contradictorio Perdón Contradictorio Una persona Un poquito más Como normada Le diría Güey Eso quiere decir Que tienes que ser pansexual Y las reglas del pansexualismo No es de No, no, no Tampoco Lo mismo Esas cosas Se comienzan a trabajar Cuando vives en un rubro De diversidad Creces Y llega un momento Como de madurez LGBT plus Y lo quieren ver así Donde de repente Te deja de importar todo No Ah, tengo amigos Que son binarios Y que no Y hay mana Y de todo Eso Eso Lo ves Cuando llevas mucho tiempo Como empapado De esta vida Que te llena de cosas De De la diversidad Y que todo el mundo Tiene su historia De su familia Conservador Y que todo el mundo Tiene su historia De la discriminación Y que todo el mundo Tiene su historia De a mí me tocó hacer cosas Solo y sola Y todo el mundo Tiene su historia De mira lo que pasó En Grindr Y todo el mundo Tiene su historia De mira lo que no me pasó En Grindr En fin La verdad es que Casi todos estamos pasando Por cosas muy similares Y es bonito platicarlo Pero eso es nosotros Que estamos acá Alguien que no tiene Ningún motivo Que la vida No lo trajo Por este camino La verdad es que No tiene Gran motivante Para empaparse De esto Y en eso está bonito Darse chance Y decir Va Te voy a enseñar Y de eso se trata Un poquito Esta plática También Como acercárselo A gente Que nunca Ha tenido que ver Con lo LGBT Y por eso Comienzo con ese tema De y por esto importa No más allá De ser buenas personas Es porque tenemos Un rubro financiero Enredado con esto También Esto cuando le hablo Empresas Esto importa muchísimo Pero también tiene que ver Con nuestro desarrollo Y como personas Y como nos queremos Y demás Yo creo Que mucho se haría Si tomáramos Una actitud Un poco más light Con el tema De la educación Porque si bien Como persona trans Alguien de repente Te dice adelante Caballero Y no lo está diciendo De modos ofensivos Hay que tener Un chingo de criterio Para saber Cuando es ofensivo Y cuando no A lo mejor Podríamos estar Un poquito más relajados Con esto Y los invito A que consiguieran Este ejercicio Ya que se habló Del cambio de etnias En escuela Nos enseñan De todo En el rubro De religión No Imagínense Como Si de repente Alguien Del rubro religioso Te dijera Oye Como en Tal cosa Del viejo testamento Tal cosa Del nuevo testamento Y tú nunca te has sentado A leerlo No Y tú nunca te has empapado Ni te has clavado En cómo es la vida De una persona Conservadora Extrema De estas mismas personas Que nos dicen Que no existamos Que les estamos pidiendo Que se eduquen De lo que es lo LGBT Pero nosotros tampoco No nos educamos En lo que es su vida No podemos tener Una posición superior En cuanto a esto No podemos decir Que lo LGBT Superior al otro Lo único que podemos pedir Es que nos permitan Tener diversidad No es Yo tengo que hacer Todo lo religioso Que quieras Si tú me vas a hacer Todo lo que yo Quiero ser Hace sentido Y en ese ejercicio Si tú no te estás Tú no te vas a A ir a empapar De la vida Del ultraconservador Y eso que no tratan De meter Entre las orejas Te despiertas En la mañana Que Dios te salve No bendecidos Y no sé Un momento Porque todo Me está empapando De cosas De lo religioso Y con todo Y todo No nos hemos dado Un clavado formal A aprender Por ejemplo Cuáles son las diferencias Entre No sé Iglesias Cuáles son las diferencias Entre creencias Cristiano Católico Judío Cabalista No bueno Se explico Es como Y eso que el cabala Técnicamente no es Bueno en fin Este Nosotros no nos estamos Dando ese clavado Si hubiera algún motivo Yo creo que Claro que tenemos Mucha capacidad De aprender del tema Pero no lo estamos Aprendiendo Por nuestro propio interés Lo mismo ellos Que nos están Bueno Yo estoy hablando De religiosos Y católicos Ahorita Pero Lo mismo personas Que no tienen Por qué empaparse De lo LGBT Y que luego Cuando por fin Medios empapan Y dicen Yo soy aliado Con la gente LTGB Y llega alguien De la comunidad Como mezclas Las letras Que te pasa Eso No, no, no Calma, calma Hay que enseñarle A la banda Y eso se trata Este video Y ojalá Podamos compartir Un poquito más Ese cariño De güey Entre todos Nos estamos educando Quien quita O sería espectacular Que en un futuro Todos estos enseñan escuelas Y de paso Parte de eso Es entender Que ni yo tengo La razón aquí Capacito esto Que estoy diciendo En cinco años Lo voy a deshacer En otro video Quien quita Pero Pero es entender Que estas pláticas Existen Porque la gente No sabe Y está bien Que no sepan El mundo Es muy complejo Hay muchos temas Hay muchas cosas Que investigar Y lo único Es que De cierto modo Tenemos que aprender Nosotros A tener un poquitín Más de paciencia Con gente Que aún así Es gente abusiva Lo sé Pero un poquitín Más de paciencia Y menos miedo Y quien quita Si eso A lo mejor Puede ser lo que desbloquea Lo bonito De la vida En la diversidad O no Y todo vale verga Y en fin Estamos jodidos Marluga Larsa Dice Lindo Gerudito Pero Matú Matú está aún más bonito Y saca más sonrisas Y demás Bueno De hecho En este caso Este gato No era Matú Este gato Es Seika Que es el gatito De mi exnovia Valentina Moretti Que se lo cuidé Por unos días Cuando grabé este video Que ya vieron Que era una entrevista Viejita Entonces ya tiene un tiempito Y la neta Si es un gato Muy bonito Es un gato Muy calmado Y de vez en cuando Se le van las cabras Y demás Pero no es Matú Es Seika Y es un gato bebé Que casi que se lo regaló A Gerutama Gatito Jesús Gerardo Márquez Ángeles Pregunta que ¿Cuál o cuáles son los nombres Formales de mi carrera? Porque dice que está bien Pendejito Acerca de ese tema No está Nadie está pendijo Estás deseducado Estás desenterado En fin Yo me gradué Con un bachillerato internacional Que es un IB El international baccalaureate En Colombia Luego hice una licenciatura Para México A lo que se llama Bachelors in Science Ese es el título formal En física Entonces técnicamente Tengo una licenciatura en física Eso traduce en México Y luego tengo una maestría En economía De la Universidad de Sydney Y literal es MSMEC Pero Mi especialización Fue en econometría Que es como La matemática De la economía No sé si eso hace sentido Entonces Ofelia Es una estudiante De IB Para el bachillerato Con una licenciatura En física Con una maestría En econometría Que son modos De decir un poquito Que vi muchas matemáticas En mi vida Pero no necesariamente Quiere decir que soy buena Para eso Sino simplemente Que soy buena Para estudiarlas Aina Morera Hace una pregunta Bien inocente Porque dice Que no tiene personas trans Con quien platicar del tema Y que la verdad Es que le despierta Mucho la curiosidad Pero que es una pregunta Súper pesada Pero ya te explico Por qué Porque dice Como persona trans Lo que buscas Es ser Lo que marca Cómo debe de ser Una mujer socialmente O estar en el cuerpo femenino O son los gustos O sea ¿Qué implica ser mujer? Y es una pregunta Tan O sea Esta pregunta Ahí es filosóficamente compleja Porque te hago La siguiente pregunta A ti ¿Dónde está la mujer? Es porque tiene X y Y genitales Digamos que sí No vamos a hablar Si no es que si tiene vagina Bueno ok chingón Y qué hacemos Con todas esas personas Que se sacaron la matriz Ya no son mujeres O son hombres Hay gente que tiene genitales Entre comillas intermedios No micropenes Este vaginas Con formaciones Que pueden quizás Generar testosterona Estas cosas Y esas personas Que ya no son Ni hombre ni mujer ¿Qué hacemos? No tenemos un tercer género Bueno ¿Cuántos terceres géneros Vamos a tener? Porque no todos son el mismo Entre comillas Tercer género En fin Los genitales No es Es porque tiene boobs O figura y cuerpo No sabemos que hay chingos mujeres Que no tienen ni figura Ni cuerpo ni boobs Y siguen siendo mujeres Porque tienen cabello largo No Es porque tienen voz fina De pajarito elevada No Este Es porque Sus documentos Dicen que son hombre o mujer No Eso tampoco Ni siquiera Porque técnicamente Yo legalmente soy hombre En México Entonces Pues ya Ofelia Se acabó Ya no Ya no es mujer No Claro que no Este Mientras más le rasques Encuentras que la mujer No está en ningún lugar En específico Por consecuencia Como es una construcción social Cada cual le asigna El logro de ser mujer En un punto diferente En lo que se consideran Según su educación O su vista O su visión De la vida En el Que es una transición Y ojo Ojo Porque hablas acerca De los trans Trata de hablar De las personas trans Porque decir los trans Es como decir Los lesbianas Por ejemplo En mi caso O también hay que considerar Que hay gente Que es trans Que nace Se le asigna mujer Al nacer Y transicionan Y vive una vida masculina Y son hombres Entonces Hay trans Hay gente trans Sin importar el género Y en eso es mejor Usar la palabra Las personas trans No importa En fin A lo que voy Te lo quería decir Te quería hablar De ese puntito En particular Porque El tema Que muchas personas Por lo menos Mujeres trans Bueno, no, El tema Que muchas personas Trans buscan Es que se les reconozca En su género Pero hay algo más Hay algo más Que va enredado Con esto Que no logro Descifrar Si es un tema trans O si es un tema De la vida Dentro de la discriminación O sea, No, no, No siento En mi corazón No quiero aceptar Que es un tema De la mentalidad trans Pero que es que También buscas aceptación Yo creo que cualquier persona Busca aceptación Cualquier ser humano Quiere que se le acepte Por quien es Y le gusta tener Como esta aprobación De la sociedad Y demás No, validación Y demás No creo Que no puede ser algo Solo trans Porque conozco Muchas amigas Bueno, conozco Muchas mujeres Que son amigas Y ya ven Ya ven Conozco muchas mujeres Trans Que son amigas Que no solo Paren su cabeza No solo ser vieja Sino ser vieja Y guapa Y eso yo creo Que tiene que ver Un poco más Con alguna necesidad Psicológica O espero que no sea Fisiológica De la aceptación Y en ese tema Pues evidentemente Muchas mujeres trans Buscan No solo ser mujer Sino que maximizarlo ¿No? Dentro de los transfeminismos Manejas el aceptar La imagen de la mujer Dentro de lo que es Un poco más exagerado Para una mujer Me explico Una mujer transfeminista Va a pelear mucho Porque tú puedas Si usar tacones Mientras que una mujer Feminista Digamos de vieja escuela Va a pedir Que las mujeres No se feminicen O sea que Que usar un vestido Y usar tacones Eso no No se debería De buscar tanto Esto estoy hablando Del feminismo viejo Porque de cierto modo Eso es darle gusto Al diseño de la mujer Por el hombre ¿No? Es como que Por eso se habla Que los tacones Son falos externos Y compensaciones ¿No? Y esto es de nuevo Hablando de los feminismos Viejos Una mujer feminista Actual O transfeminista También va a hablar Acerca de cómo Puede ser mujer De cualquier modo Que eso incluye Ser mujer de modos Muy según El diseño del hombre Entonces Es bien divertido Porque mis mujeres Mismo Ya ven Y es que Es que mi Tren de pensamiento Freudiano Me castiga Hay gente Que Sobre todo Gente trans Que no solo Es transicionar Sino verse guapa Y su diseño De lo que es una mujer Es tan exagerado Que se vale Se debería de No en la diversidad Se debe permitir todo Pero si veo como Que quieren hacerse En una mujer Dentro del estándar Eso si no es una Hiper mujer Unos así fuera Yo sé que tengo Implates Unas nalgas De wow Así Vestidos Así Súper cortitos Unos sex Símbolos Muy cabrones Que podría Así decir Que están diseñados Para el hombre O Como me dijo Una vez a alguien Es que claramente La imagen Que están tratando De saciarse De su cuerpo Es la imagen De la mujer Desde como ellos Como hombres Ven a la mujer Y eso Pum Eso va mucho Para platicar Entonces perdón Agarré tu pregunta Es de lo más difícil Porque Lo que busca Una persona trans En últimas Yo creo que es Esa mera aceptación Dentro de su género Que quiere Así Yo creo que la base Es eso Esta persona Quiere que le digan Mujer No Y ya Y ser normal Y ser como cualquier vieja Y que no jodan Y listo Y se acabó Pero Como la sociedad Es como tan torcida Con el tema Con Con que no puede ser así Entonces Hay quien dice Pues Ah, no puedo ser vieja Mira todo lo vieja Que soy Y como está Este tema Del deseo De la mujer Que se creó Cuando eran niños Pequeños Cuando transiciones Sobre todo A mayor edad También está Como el Pues para mí La mujer es una vieja Muy guapísima Y no se permiten ser viejas Un poquito más Tomboy O que no llevan El género Tan hasta el borde En fin Entonces depende De cada quien A lo que voy Para resumir Todo esto Depende de cada quien Si concluyes Que el ser mujer Es una construcción social Cada quien Tiene un punto diferente Donde se va a asumir mujer No Y ese punto Es variable Entonces Pues para mí Es más o menos Donde estoy Yo estoy re feliz Con mi transición Hay gente que Con que les digan Mujer Ya se acabó Así todavía tengan barba Listo Ya eso es todo Y hay gente Que nunca la va a acabar Que traen 16 cirugías Encima Que se operan Tres veces La misma zona Porque no sienten Que quedó Sabes Entonces la tengo Que volver a ajustar Y volver a ajustar Y volver a ajustar Y es Es un tema Un poco más complejo Porque a lo mejor Con lo que están lidiando No es con la aceptación De su género Sino de algo más Y eso Pues hay que investigarlo Puede ser Que está sucediendo Por motivos muy bonitos No quiero decir Que está mal operarse 200 veces Al revés Entonces a mí me gusta Permitir que esas cosas Siempre y cuando No atenten con la salud Este claro Que te puedes seguir Cambiando Modificando Y claro Que puedes Transicionar Tres veces O sea Yo considero Que yo O quizás alguien Que conozca Va a transicionar Luego va a ser Güey Diez años después Luego va a ser vieja Otros años después Y no pasa nada Entonces en eso La gente trans Yo creo Que lo que busca Es simplemente Inscribirse a la sociedad Dentro de lo que Su cuerpo Les pide El deseo De ser No Y en últimas Que la gente No joda por eso Es que el problema Aquí es que la gente No joda por eso Porque si se tratara De que me digan Vieja pues mucha gente Pero nadie me da respeto Por eso No quiero ser irrespetada Entonces comienzo A moverlo un poquito Más A la pastillita Hasta que logro Y ya cuando Ya vas por allá Por una vieja Súper mega Súper producida Todos los días Para ir al Oxxo Este Y con eso Ahora si sientes Que te dan respeto No Yo creo que Hace falta Un poquito Como de educación De De cómo se debería De ser mujer Como lo reciben Muchas niñas Y género De chiquitas Por parte de su mamá Pero cuando eres trans Y transiciones A los 25 A los 30 A los 40 No tienes una mamá Que te diga Ay mi hija No te tienes que maquillar Para esas cosas O tranqui No tienes que ser La buenota De la oficina No pasa nada Tú eres muy bonita Me explico Ese tipo de cosas No las dispones Cuando tu pubertad Es a los 30 Entonces la creación De la mujer De la gente trans Es súper confusa Por eso Yo prefiero Para facilitarme la vida Tratar de tomar medidas De la gente trans Según cuántos años Llevan desde el inicio De su transición Y en eso Puedo saber Como más o menos En qué etapas Están de aceptación De cosas Que se topa una en la vida Y que yo las comparo Con lo mismo que pasa Con las mujeres Y género Solamente que Imagínate Aprendiendo los 30 Cuánto maquillaje Deberías de usar Para una reunión seria Versus cuánto deberías De usar para una reunión casual O cuánto quieres Porque no El deberías Que importa Y eso Esas lecciones Las aprendes Cuando eres mujer Si es género Desde muy chiquita Cuando eres una mujer Transgénero Pues no tienes mamá Ni hermana Ni tía Ni primas Sino Sino el mundo Y el mundo Te quieres sexualizar Y puede que tú también Entonces vas a llevar Esa creación De modos tan confusos Que yo creo Que por eso Es que estás preguntando Por cuerpo O lo que los gustos Implique Y demás En fin Técnicamente La transición Es que te traten Como el género deseado Pero lo que tú Estás buscando Como persona trans Es que nadie joda Y te paso Que tu cerebro Tampoco te joda Hay gente Que con solo Poderse transvestir Ya Ni siquiera Hay que transicionar Sabes Es como un tema Como de Mi deseo es este Y no lo puedo cumplir Entonces ahora Le tengo que rascar Y rascar Hasta que llegue Creo que por eso Haces tu pregunta Estoy adivinando Que lo quería justificar Y creo que Esa es mi visión De por qué la gente Trans se comporta De modos tan raros Y estoy hablando De viejas trans Yo hace mucho Porque tengo Menos experiencia Con chicos trans Que con viejas trans Pero creo que Espero eso Responde a tu pregunta Toki Oye Dice que tiene una duda Súper enorme Y que no tiene mucho Que se enteró Sobre la onda trans Y que se sintió Identificado Pero tiene dudas Y necesita una aclaración Dice que está charlando Con una clase En compañera Y preguntó Que sea a través Y trans Transexual Y Toki Responde que es transexual Y la compañera Le dice No, espera Espera un momento Para ser transexual Ya tienes que haber tomado pastillas Y operarte Y no sé qué Lola Entonces quedó confundido O confundida O confundida Perdón Yo diría lo siguiente Si bien tu amiga Medio medio Tiene la razón Voy a aclarar bien rápido Travesti es quien Cambia su vestir Transgénero Es quien cambia su género Solo O sea Sabes Como que tu identidad De género Pero tus genitales No importan Y transexuales Si los genitales Son parte de la mezcolanza Se solía decir Que como tu amiga Que si no te has operado Pues no puedes ser transexual Ahora Este Esta pregunta La dejé acá Justo porque Esto lo he dicho Mil y millón de veces Y lo seguiré diciendo Por mucho tiempo Es que lo identitario Lo asumes Tú Tú dices Quien quieres ser Y en últimas Puedes aplicar El fingir Hasta fungir Si quieres O en últimas Puedes aplicar El güey Respetame Por quien soy Sin importar De que no cumpla Con las reglas Me explico Porque vamos a hacer El ejercicio Del cambio de etnias Imagínate Que tú seas una persona Que se identifica Como japonesa Es que es tu vida Todo es alrededor De Japón Ya aprendiste El idioma Este O te encanta Y te gustaría Y además De cierto modo Rechazas un poquito Tu vida acá Y te encanta Tu mentalidad De tu vida O no tienes Por qué rechazar Nada Igual te gusta También ser una persona Mexicana En fin Pero nunca has ido A Japón Eres japonés Hace sentido Es este Tú Tú decides Si quieres ser O no ser Una persona Dentro de ese rubro Entonces O del otro lado Sobre todo Con el ámbito Del transexual Si no tienes dinero Para las pastillas Y si no tienes dinero Para las Para las cirugías genitales O la cirugía Del total O nada Cosas así Pero te sientes Que todo eso te molesta Y lo quieres hacer Claro que eres Una persona transexual Hace sentido Hay mucha gente Que es Mujeres lesbianas Que nunca han tocado A una mujer No Pero la erotizan Este les atrae No le han dicho A nadie No Entonces Igual y capaz Dices Nunca me di cuenta Que no Eso Eso Es considera Tú Que nada Nada De lo identitario Debería ser considerado Obligatorio Es identitario Tú asumes Tu identidad Otro ejemplo Hay gente Que se identifica Y se siente Parte de un equipo De foot Sin siquiera Haber ido al estadio Sin nunca haber sido Parte No Pero se pone la playera Y lo van por ellos En su partido Y estas cosas No Pero 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 En su cabeza En su identidad Son parte del equipo Así que Este Sin meterse a cargos Dentro del equipo De estas cosas Es algo similar Yo creo que Tu amiga Está bien informada Sabes Como que si te está diciendo Mira A ver Una persona transexual Es quien cumple Con todas estas cosas Pero no debería Estarte obligando A ti A cumplir con esas reglas Para que ella te dé El respeto De una persona transexual Hace sentido Ella no debería De estarte Normando Ella no debería Es como cuando dices Los hombres de verdad Son los que Y si no cumples Con esa regla Entonces no eres Un hombre de verdad No mames Claro que puedes Un hombre de verdad Si tú sientes Que eres un hombre Así no fumes Malbor Me lo inventé Pero espero Haga sentido Este Y en que Tú dices Que no quieres Modificar tu parte genital Podrías decir Que eres transgénero Y no pasa nada Si hay gente Que quiere ser Súper simplifica Le dice Yo soy trans Y ya trans Que trans Y listo Si te quieres Simplificar más la vida Aún Puedes vivir la vida Queer Queer Es como este término Sombrilla Que quiere cubrir Todo Básicamente Que no quiere cubrir Lo incluye todo Queer Es todo lo que se considera Torcido Y estas cosas Y demás Y todo lo que no se considera Torcido también Pero pues Queer Es como esta No identidad Y tiene un nombre Que pues Podrías ni siquiera decir Que es Tú puedes decir Soy Toki Güey Y que es ser Toki Y sabes que Todos somos Toki sexuales Y listo O por lo menos Tú Entonces Considera que No le des Tanto peso A lo que es Ser parte De un grupo De otro Y solo Yo creería Que tu amiga No te debería decir No eres algo Hasta que cumplas Con estos pasos Sino más bien es Ah pues Que chingón Eres Y quizás Algún día llegues a eso O quizás algún día Lo cumplas con Y o quizás Nunca lo hagas Pero en tu cabeza Lo eres Y yo te doy Ese respeto Y te valido Que si tú me dices Que eres transexual Ya con eso Ya porque tú me pides Que yo te asuma Y te identifique Con como tú Te identificas Perfecto Pero si te quieres Arrar problemas De ese estilo Y demás Pues di que eres trans Y tranqui No pasa nada No tienes que cumplir Con nada Y de paso De paso Y lo voy a decir ahorita Tampoco tienes que Transicionar Si no quieres O si no sientes O si no lo vives Este Tú eres tú Y ya Paulina Elizabeth Dice que ¿Cómo creen que sería El mundo si las O los o los niños Se les impusiera No se les impusiera El género Por su sexo Al nacer Sino que después De la pubertal Si algunos test psicológicos O no sé Se les pregunte Me parecería Espectacular Ahora yo creo O sea La pregunta es ¿Qué le pasaría al mundo Si criáramos a los niños Sin un género O una identidad de género Implícita Si los papás No pintaron los cuartos De azul Porque van a ser Y de rosa Y no sé No Si no que hagan Lo que les dé La regalada gana Y luego que ellos decidan Hay una serie De anime Acerca de una especie De niños Que llega un momento O sea Donde tienen que decidir Y si no deciden La decisión Será tomada por ellos O ellas Y hable un poquito De este tema Lo investiga Es muy bonito Porque hay personas Que creo que todo Todo el mundo lidia Con la transición ¿No? Yo creo que el primer Efecto es Sería más normal Entender que la gente Cambia Punto Déjate de trans De género No sé qué Sería más normal Entender que Pues si Todo el mundo Empatizaría con eso De güey Yo nací Yo era un güey O tenía rasgos De güey No sé Que después decidí Que iba a ser vieja Y ahora soy vieja Y ya Entonces en eso No te estaría raro Cuando tu amigo doctor Quiere ser saxofonista En vez de decir No Para mí siempre serás El doctor No Es el artista musical ¿Sabes? Yo creo que la gente Empatizaría más Con el cambio De permitirlo Y la otra Es que Yo creo que También manejarías Mucho este rubro De Como atracciones Hacia cosas Que no necesariamente Están en tu zona Entonces En mi opinión Más que Que no se les imponga El género Es que se les permita A todos No es Yo creo que estaría Súper chingón Que si un niño chiquito Quiere ser una princesa Que lo sea No Y no pasa nada Y ya Eso es lo único Que hay que permitir Y luego Aún así Hay que entender Que capaz Si la gente Quiere transicionar Dos o tres veces O cinco o cien En su vida Entonces pues Eso sería bonito Me late Que el motivo Por el cual Estas cosas No se consideran Ahorita Es porque La gente Está teniendo Muy pocos bebés Quizás Y en eso Entonces Los quieren Super diseñar A su imagen No Quizás Cuando tenías Siete hijos Dos en la familia Diez Como en México Estas cosas Pues que uno No sea No fuera parte De el comportar De los niños No hubiera sido Tan grave Aunque ahora Me imagino Que los hermanos A lo mejor Son los que norman Al chiquito No sé No sé Sabes que No tengo respuesta Para eso Pero me parecería Espectacular Y yo creo Que definitivamente Impulsaría Que existiera Este no binarismo De gente Que simplemente Nunca lo quiso Decidir Entonces Tendrías Tendrías algo Que es un poco Más ideal Hasta utópico De gente Que siente Que está ok Cambiarlo Cambiar su género Mil veces Y que Claro que hay binario Apoyaría A la existencia Del no binario Pero eso no quiere decir Que destroza el binario Me explico Solamente que Nos criaríamos Como un Espectro de géneros Que a lo mejor Alguien vive Hasta los 80 años Sin decidir Y no Y no es tan Diferente De lo que pasa Hoy en día Pero le quitarías El factor Hipocresía Creo Todo esto es futurología Entonces ¿Qué sabe Ophelia? Dice Estrella de Mar Que estás hermosa Con un nuevo look De cabello Y ya te lo cambié Porque ahora tengo Cabello ultra Agüero Y esto ni siquiera Es mi forma Final Sonidos de Dragon Ball Múltiples La verdad es que me gusta Volver al güero Me gusta mucho Volver al güero Y me gusta que sea Con mis manchas Y con mis cejas oscuras Y todas estas cosas Que hay mucha gente Que me dice acerca A mí Arreglate las cejas Ophelia O sea ¿Qué pedo? No puedes ser güero Y yo claro Que sí puedo Es más Me gusta Que sean cejas Imperfectas Porque es belleza Con Es belleza Imperfecta Como yo Güey Sabes Es de Yo me considero Muy bonita Y me consiguió Que yo tengo Una cantidad De carencias En la vida Muy cabronas Güey Y me encanta Que mi look Lo refleje Es de Hay cagadas Por ahí En mi look Si a huevo Mías Gustavo Dice Que si quiero ser Como Marta de baile Para ser una megalomaníaca Que produce basura Para el lumpen Y dice Que los contenidos Inteligentes No son los más populares Te digo algo Yo Mucha gente Me comenta Que mi canal Y lo que yo comunico Es listo Y que tengo algo Que decir Y que soy una persona Elocuente Yo no me considero Excesivamente Lo cuenta al revés Si quieres ver Por ejemplo Contenido De comedia Perdón Contenido listo Inteligente Y que igual Encima se le ponen Comedia Asómate por el canal De Elsa Ruiz La cómica Que está en España Y pues bueno En fin Ella Yo la considero Una persona muy inteligente En que comunica Desde el humor Cosas que son Muy listas Pero Pero en eso No me considero Excesivamente inteligente Para lo que yo Comunico Las cosas que digo Y mi canal No es un canal Que tiene muchos suscritos Hay muchos temas Detrás de eso Como por ejemplo Que yo hago mucho más Que solo yo O sea Youtube Es esto de mi vida ¿Sabes? Entonces estoy por todos lados Pues hasta ahorita Me dedico a subir contenidos Acá Y la verdad es que En que yo quiero hacer Como Marta de baile Es En su negocio ¿Sabes? En sus formas de ser En Es mi modelo de rol Es que No quiero tener una agencia No No quiero tener Un medio especializado Que no quiero Más bien Que la marca personal De Ofelia Sea un negocio Que se maneja Como en la marca De Marta Baile Eso implica Que debería producir contenidos Que no le mueven A lo inteligente Pues eso ya sería Una falla de integridad De mi misión Como comunicadora Pero esa es mi misión Marta no tiene esa misión Marta está haciendo Cosas muy bonitas Dentro de su misión De comunicación Y pues El que se considere basura Pues ahí veremos Hay muchas cosas Que se dicen Acerca de los youtubers ¿No? ¿Cómo es posible Que hagan contenidos Tan tontos Y no sé qué He aprendido Porque se supone Que salimos de la tele Donde teníamos contenidos Basura Y teníamos una cantidad De cosas que dicen Es que es el pan Y circo Pero no los ponen Y es lo único Que hay en la tele Y cuando llega a YouTube De repente vamos Y consumimos lo mismo Que yo creo Que me comprueba Si hay gente Que me dice Que puede ser Que esto lo que comprueba Es que aprendimos A consumir esto en tele Entonces lo buscamos En YouTube Puede ser Yo creo que más bien Comprueba que tenemos Una necesidad De buscar contenidos Ligeros Porque nos queremos Entretener Güey La vida es horrible Hay una cantidad De cosas que se rompen Día con día Y hay una cantidad De cosas que No sabes Cómo conectar De A con B Y con C Y con D Y la neta Qué chingón Poder llegar a casa Y ver un güey Meterse malvaviscos A la boca Y pasarla bien Con eso ¿Sabes? Este Entonces Yo creo Que no se debería Muy grosear Tanto El rubro De entretenimiento Y los youtubers Lo que pasa Es que son entretenedores Que es entretenimiento Rebarato Si Que la gente Quiere entretenimiento Barato Pues ahí es Donde hay que Investigar Porque Marta Produce una cantidad De contenidos Que igual Le han movido Su marca Y han movido Su negocio Está chingón Yo no estoy buscando Hacer los contenidos De Marta Yo estoy buscando Que mi carrera Profesional Sea alrededor De la marca Personal De Ofelia Pastrana Como lo es La de Marta De baile En eso Le tengo Mucha admiración Y respeto A como Ella Ha sido Una generadora De contenido Es inmigrante A México Como yo Y tiene Una cantidad De cosas Bonitas Que compartir Y que ha creado Y que ha logrado Poner a funcionar Desde su Conocer No En fin Quería responder Eso Porque Si Si bien Los contenidos Inteligentes No son Los más populares Uno No me considero La más inteligente Que no quiere decir Que quiero ser Extremamente popular Pero dos Yo creo que El punto De que Marta es popular Porque no está Haciendo contenidos Inteligentes Creo que lo que Estás comunicando Es Se vale ser Entretendó Neóloga Como Gerudito O También También Cuando digo Que quiero ser Como Marta Baile Es Quiero tener un negocio Que se ronde Alrededor de la marca De Ofelia No No quiero fundar Una empresa Y que esa empresa No es La marca Ofelia No es la agencia Ofelia Ofelia Y eso Eso es algo Que hace Marta Y en eso La admiro En fin Responde eso Dos veces Perdón Ricardo Entra de Camacho Y dice Justo cuando sientes Que Ofelia Ya está cerrando El video Revisa la barra de progreso Y va a la mitad Y luego Y luego Y luego está El tema De que cierro El video Y quedan Todas las preguntas Es que son Dos videos Al tiempo A veces tres Porque es la introducción Al video La entrevista Y las preguntas En fin Este Y le responde Kingu Kitsune Que sí Que pasa varias veces Ahora imagínate Editando Yo edito Mis videos Trato de que sean Tan igual de largos Como el mero Video Cuando ya sale editado Eso es imposible Pero trato de que sea Lo más cercano Me explico Graba un video De media hora Para un video De 25 minutos Mientras menos Tenga que sacar Me siento mejor Presentadora Evidentemente Cuando estoy muy cansada Como el video Que hice A las dos o tres De la mañana Pues ese video Lo grabé Fue como dos horas De grabación Casi Y editado Salió de veintitantos Minutos Y fue un mierder Entonces yo pienso Mucho A veces hago Esos cortes En la edición Donde digo Deberías de cerrar El video acá Y mandala Chingada Todavía más Me voy a dormir Descanso Como Y vuelvo Y digo No Ese es un buen tema Y lo vuelvo a añadir Entonces A lo mejor También por eso Justo Te queda este sentir De que van cerrando Y vuelve a abrir Y van cerrando Y vuelve a abrir Que va un poco relacionado A mi edición Y demás Y luego está el tema Las preguntas Entonces Si son varios videos Pegados en uno Prefiero que sea Un chorrero así Larguísimo A que sean Videitos cortos No sé Me gusta Es por como Queda todo documentado De modos que yo Pues yo veo mis videos También Y me gusta Es personal Pero 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 Todo lo que quería decir Este pasa a ti Me pasa a mí Imagina Arturo Espinosa dice Ay mija Yo creo que esos pansexuales Y que están bien confundidos No saben si van Vienen Suben o bajan Sin embargo Yo respeto Chingón Y justo eso es Déjalos 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 Arturo Déjalos Déjalos Que estemos todos Confundidos Que chingón Que chingón Investigar las cosas En mi colegio En Colombia Había un día En particular Al final De creo que el último Día del año Esco Si me lo recuerdo Pero el caso Había un día en particular Donde la gente Se le invitaba A destrozar sus uniformes Porque ya te vas No Trash De uniform O alguna madre Así Bueno Y ese día Muchas personas Cambiaban Los niños Con las niñas Faldas Y pantalones Entonces todos los niños Andaban por ahí en falda Y todas las niñas Andaban por ahí en pantalones Y transgresores Qué chingón Que fue eso Para alguien Que está investigando Su género Porque dice Me pude poner una falda Y se sintió chingón Sabes Qué bonito Hubiera sido O sea Yo creo que se debe De apreciar más La confusión Me explico De aprender más A deshacer Lo que ya sabemos Y eso Lo aplico También hasta para mí A lo mejor Yo soy una vieja Re confundida Y lo que les estoy publicando Acá son mis Investigaciones En eso No sé Pero Pero haces Haces bien Me encantó tu comentario Porque si yo respeto Sí Ya huevo Déjalos que vayan Y se confundan con todo Y en últimas Ellos habrán probado Un chingo de cosas Que la gente Que siente Que ya sabe todo No Yo tengo Varias cosas Que tengo anotadas Como estas son Son cosas sólidas Que no vas a cambiar No acerca de mi Asexualidad Mi atracción Acerca de mi Identidad de género Estas cosas Pero La neta Me gustaría Tratar de mantener Una mentalidad Que si en 10 años Por algún motivo Esto entra en cuestionamiento De algún modo u otro No No sea yo la que diga Nada de eso No debería No, nada debería Tengo amigos Tengo amigos gay Que me han dicho Conocí una vieja Y me gusta Pero no me debería De gustar Porque yo soy gay No compadre Igual y no Se confunde Te ve Asómate A ver si te gusta O no Y eso es parte Como del maravillar Como los niños chiquitos No de espeluznarte Con los cambios Y de permitir Que sucedan Y de ser Felizmente confundido Entonces Está chingón No saber Si vienes o vas Y subes o bajas Está muy chingón Eso Porque eso quiere decir Que te estás dando chance A muchas cosas Que capaz Y una Te va a gustar Pero no te hubieras dado chance De asomarte Si supieras En tu cabeza Por donde vienen Van, suben o bajan Las cosas No hace sentido Es, creo que eso es Y de todos modos Como sea La mentalidad es la tuya Yo respeto Yo también En fin Muchas gracias Gracias por acompañarme A este video Los quiero mucho Y Mua